Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Enrique Guzmán revela que Alejandra Guzmán le ofreció sus abogados para demandar a Frida Sofía. En los últimos días el nombre de la joven cantante ha acaparado los titulares de la prensa. Esto después de destapar que desde los 5 años su abuela abusaba de ella con tocamientos inapropiados. Sin lugar a dudas esto desencadenó una guerra de declaraciones por parte de la dinastía Guzmán Pinal. Y es que como sabemos fue precisamente la reina de corazones quien metió las manos al fuego por su padre. Dejando claro que su postura no estaba a favor de su hija. Sin embargo en las últimas horas el cantante ha destapado que emprenderá acción legal en contra de su nieta. Y que será la propia Alejandra Guzmán quien le ofreció sus abogados para proceder con la demanda. Dichas afirmaciones fueron dadas a conocer en entrevista con TV Notas. Donde el ex esposo de Silvia Pinal indicó que la demanda se entablará en Estados Unidos. Y que su único objetivo es demostrar que no es un degenerado como su nieta aseguró durante su plática con Gustavo Adolfo Infante. Ella me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma. Sí, llegaré hasta las últimas consecuencias, toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos. Porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso. Durante la misma, Enrique Guzmán destacó que conoce qué motivó a Frida a mentir de esa manera. Pero afirmó que él no tiene por qué pagar por las situaciones que está viviendo en la primogénita de su descendiente. A quien ha desacreditado desde que se hizo público el abuso. No lo sé, pregúnteselo a ella, lo cierto es que jamás pasó, es mi nieta, por favor. Jamás lo haría con ninguna mujer y menos con ella, con ninguna de mis nietas, no sé qué está pasando por su cabeza. Lamento mucho lo que debe estar pasando, pero que no me haga esto. Yo no tengo la culpa de lo que está viviendo, indicó. De igual forma, resaltó que su esposa, quien recientemente estuvo en el hospital, lo apoya incondicionalmente, porque sabe qué clase de hombre es y durante sus 42 años juntos, se ha percatado de que sería incapaz de tocar a una de sus nietas inapropiadamente. Finalmente, el intérprete de la plaga enfatizó que su estado de ánimo no es el idóneo tras las acusaciones, ya que jamás imaginó que recibiría esa clase de acusaciones de Frida Sofía y menos de forma pública. Mal. Todo esto me tiene muy mal. Como ya lo dije, no tengo manos para tocar a una niña y jamás lo haría. Me están haciendo un daño irreparable y no lo merezco. Estoy que me lleva la chingada. Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.